Hola, ¿cómo están? Espero ser mi encuentro muy bien. Seguimos generando contenido para la normatividad específica de cada uno de los ocho recorridos virtuales que hemos planteado en este canal. De manera particular el día de hoy para presentarles el módulo 15 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de acero. Y de manera particular quiero presentarles o hablarles el día de hoy del diseño de miembros sujetos a flexotensión. Cito, en esta sección se dan recomendaciones para el diseño de miembros de eje recto y sección transversal constante con uno o dos ejes de simetría sometidos a la acción simultánea de una fuerza axial y flexión, producido por momentos que actúan alrededor de uno o de los dos ejes de simetría. ¿Va? Vámonos directamente al dimensionamiento. Los miembros que trabajan en flexotensión y que cumplen con los requisitos del capítulo 12 de aplausos del módulo anterior deben dimensionarse de manera que satisfagan las siguientes condiciones. Y básicamente tenemos dos, como lo vimos en flexotensión, secciones extremas y el comportamiento completo del elemento. Entonces, la presión de las secciones extremas para secciones tipo 1 y 2 deben cumplir los incisos 8.1.3.1 A de lo que hablé en el módulo anterior y para secciones tipo 3 y 4 deberán cumplir con el inciso 8.1.3.1 A. Ahora viene la presión para la presión del miembro completo. Y otra vez, yo le llamo esa hermosa expresión y yo no le llamo flexo-compresión, yo le llamo con reflexión porque aparece primero el término de compresión que dice la carga última axial o P entre la resistencia total axial más el momento último en la dirección X entre el momento resistente en la dirección X más el momento último en la dirección Y entre el factor de resistencia por lo que en el momento un resistente en Y tiene que ser menor o igual que 1.0. ¿Vale? Expresión 8.2.1 ¿Vale? Cuando se cumpla eso podemos decir que nuestros elementos están resueltos aunque le hemos obtenido eso. ¿Vale? Cito y cierro en lugar de utilizar la ecuación 8.2.1 el diseño puede basarse en un estudio más preciso de la dirección de la tensión y la tensión pero ahí está es normativo, es permitido por lo tanto lo podemos usar ¿Vale? Ahí está y me gustaría el día de hoy quedarme con estos datos esperamos que haya logrado el objetivo resumir en unos minutos los datos manuales de esta parte de la humanidad estamos recuperados ánimo a seguir trabajando ya casi estamos terminando vamos por el último modo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!